a ver si se ve todo y esta es tu última hola buenos días buenos días Sasha buen día ya tardes que estamos en buenas tardes 10 Lashmi buenas tardes Perla Yamilet Max Emily hola Emily buenas tardes Sofía Ortega buenas tardes Victoria buenas tardes José Matías muy bien Romy hola Romy presente muy bien Regina Frida hola Frida ¿quién más anda por ahí? a ver jóvenes muy bien que le pusieron like ahí muy bien Ángel Juárez muy bien Alexis Tadeo muy bien vayan preparando su cuaderno de español con su lápiz que vean que tenga buena punta color rojo sacapuntas goma por si se equivocan ok Saily Josant muy bien Ingrid hola Ingrid buenas tardes ¿quién más anda por ahí ya? bueno van Rubén muy bien Ian Rodrigo muy bien Ian ya vi que él es muy bien Ian muy muy bien Ania presente muy bien gracias por ese video a su abuelita de Ian Rodrigo me di cuenta como está leyendo muy bien va muy bien como le puse las indicaciones ahí las observaciones hay que seguirlas y ya con eso vamos a tener obtener un 10 Paolo buenas tardes Ian Fernando buenas tardes y gracias por su apoyo a su abuelita de Ian vamos a empezar con poner la fecha ya estamos listos Sophie García muy bien Sophie García vamos a empezar estamos listos vamos a poner a empezar por poner la fecha esta es una línea el lunes vamos a recordar cómo se llama esta línea es una línea vertical y esta una línea horizontal otra vez Iktan esta es una línea vertical y una línea horizontal vamos a empezar por poner la fecha vivimos en la ciudad de México vayan haciéndola conmigo ciudad de México México donde lleva acento a ver en la I en la vocal E a a cómo estamos a ver alguien que sepan cómo estamos por ahí a ver si están poniendo atención alguien que escriba cómo estamos hoy a 4 de mayo a 4 de mayo del 2020 puntito final ok 4 de mayo muy bien Romy muy bien por ahí estamos muy bien Esmeralda bienvenidos hay que estar más puntuales yo voy a empezar ya nada más hago unos saludos y después ya me voy a olvidar de saludarlos ok vamos poniendo la fecha estamos en la ciudad de México a 4 de mayo del 2020 vamos a empezar van a abrir su libro de Editorial Trillas podemos leer de Rosera Ahumada abrimos el libro en la página número 57 en la letra que sigue que es la de playa la letra P página 57 listo empezamos quien me imagino que muchos niños ya han ido a la playa algunos que no hayamos ido a la playa bueno pues entonces vamos a aprender que que así se escribe playa y lo que está aquí en el libro ok vamos a empezar a leer a leer y van señalando con su dedo índice así como estamos empezamos esta se llama es la letra compuesta y es la letra pl pl ok ya sabemos que se forma con la P y la L esas letras ya nos las aprendimos por separado ahora la P y la L y juntas suenan pl empezamos con pl yo leo y ustedes repiten ok pl una vez más la plo ple plu pli abajo planeta plancha playa plaza abajo plátano plomero placa pluma abajo plácido está en la playa se puso una playera blanca otra vez empezamos plá plo ple plu pli otra vez más y recuerden que voy a ir cada vez un poquito más rápido para que vayan señalando empezamos plá plo ple plu pli abajo planeta plancha playa plaza plátano plomero placa pluma abajo plácido está en la playa abajo se puso una playera blanca ok esa es la letra pl vamos a hacer empezamos con las tareas la primera tarea va a ser leer 5 veces si pueden leer 6 7 8 9 10 excelente y van a remarcar todas 5 veces las cursivas también las van a remarcar 5 veces con lápiz a excepción de plácido la P de plácido y la S de C puso estas dos letras esta y esta esta letra y esta van con rojo solamente y esta cursiva la E en cursiva una dos tres letras van con rojo una dos tres todas todas las demás van con lápiz y los puntos que están al final de cada enunciado lo van a hacer también con rojo ok tarea número uno remarcar leer y las tres letras y las tres letras con rojo junto con los puntos primer tarea ok ahora aquí donde pusieron la fecha vamos a empezar a hacer la primera letra recuerden que voy a contar cinco cuadritos hacia su derecha uno dos tres cuatro cinco y voy a escribir la primera línea para escribir la fe de seis cuadritos desde el inicio hacia abajo no hagan de abajo hacia arriba es de arriba hacia abajo seis cuadritos cuentan seis y ya después esta la hacen de tres ahora la L la vamos a hacer con lápiz igual de seis cuadritos ponemos el guión y ahora hacemos la minúscula pero la minúscula vamos a hacer de tres cuadritos en la parte de abajo donde empezó el guión donde pusieron el guión va de aquí hacia abajo y la L va hacia arriba ahorita lo vamos a empezar a escribir esta no importa tanto como esté quedando en espacios ahorita que hagamos el cuaderno que trabajemos en el cuaderno ahí vamos a empezar a trabajar como debe de quedar ok y vamos a escribir en la parte de hasta abajo la palabra playa la ya si siguieron las indicaciones de hacer esto de seis cuadritos les va a caber perfectamente esta palabra playa esta letra la P en esta palabra en la compuesta en las letras compuestas va a ser un poquito difícil en el momento de buscar el espacio vean como la única que está arriba es la L pero la bandita de la P la A la Y y la A van en una sola línea en un solo cuadrito ahorita lo vamos a hacer en el cuaderno para que vean como va a estar colocado ok aquí van a dibujar su playa puede ser que copien el dibujo del libro como está aquí o dibujen la playa las que ustedes donde ustedes hayan estado y les haya gustado es como esa es la lección de ustedes listo el día de el miércoles vamos a tener dictado de esta de esta letra y va a ser dictado de estas palabras de planeta plancha playa de todas estas palabras voy a ser dictado entonces tienen que estudiarlas para que puedan puedan saber a la hora de que se hacen el dictado pueden escribirlas perfectamente pásame un clínex un tapito para borrar aquí está bueno acá está fecha gracias entonces vamos a borrar ya voy a empezar a borrar ok ya hicieron también playa muy bien ok ahora voy a dibujar en mi pizarrón que es mi hoja mi cuaderno como dicen ustedes voy a hacer unos cuadros más grandes ustedes no hagan esto esto es para enseñarles a colocar las letras ok no lo hagan ustedes en su cuaderno no dibujen nada y no escriban nada hasta que yo les diga no vayan a escribir nada porque si no van a tener que cambiar de hoja y van a tener que borrar y se van a tardar más ok hagan de cuenta que este es mi cuaderno vamos a empezar vean como voy a escribir la mayúscula voy a empezar con escribir de dos cuadritos la línea vertical y la P en el cuadrito de arriba la L aquí y pongo la vocal U de un cuadrito entonces es flu no vayan a colocar esta vocal arriba arriba no tiene que ser abajo y aquí va el guión al lado de la vocal va el guión ahora empezamos con PLE dos cuadritos la pancita la L y la vocal E de tamaño del cuadrito PLE no escriban nada ahora voy a hacer la minúscula la minúscula vamos a hacerla de dos cuadritos igual de un cuadrito su pancita y la L cambia porque la pancita ahora la L va a ir arriba ya no va a ir al lado de la pancita va a ir aquí y la vocal U aquí ahora va a ir pancita y vocal U a un lado ahora acá en la mayúscula estaba la pancita arriba y la U abajo aquí tiene que ir la pancita y la vocal iguales junto con el guión y la L va hacia arriba PLU 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 OK aquí ya iría el guión vean cómo queda pancita vocal guión pancita vocal guión y la L siempre va a estar de dos cuadros hacia arriba ahora preparen su color rojo porque vamos a empezar a ponerla en su primer renglón hasta arriba donde hicieron donde van a hacer otra fecha ahorita no es de ser que escriban la fecha dudas simplemente este luego las hacen las fechas hasta ahorita vamos bien algún niño tiene alguna bueno que diga su mamá tiene alguna duda o mamí dígame si tienen alguna duda sus bebés no continuamos entonces empezamos mayúscula PLU hasta arriba del del cuaderno la página hasta arriba ahí empezamos PLE PLU 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 PLI perdón PLU PLE PLI PLO PLA y continuamos con PLU ok PLU PLI PLO PLA voy a poner aquí esa porque me tengo un poquito más grande que las otras esperen PLU PLI PLO PLA ok ok ahora repetimos PLU PLE PLI PLO PLA PLU ahora pónganse bien listos porque en la tarea no quiero decirles que tengan que repetir la plana de la minúscula tienen que ver bien cómo van a colocar tienen que hacerla despacito y fijarse bien observar empezamos PLU vean cómo ya quedaron aquí igual ION PLE PLI PLO PLA PLU Fíjense bien en esto porque es muy fácil que lo hagan así pueden hacerlo así muchas veces lo hacen así y ponen acá la E y esta esa va la M no esto no es así este es el error que hacen por común todos ¿Listo? Listo muy bien vamos a leerlo para que lo recordemos cómo se llamaba esta sílaba PLU vayan repitiendo PLU LE PLI PLO PLA abajo bueno en la otra hoja que ustedes lo cambiaron ustedes en la otra hoja PLU PLE PLI PLO PLA minúscula ok ¿Listo? cambiamos de hoja vengan me han cambiado de hoja voy a dar un poquito de tiempo para los que no han terminado de hacerlo listos listos muy bien ya mire ya ve que ya estás lista ¿quién más? ¿quién más? ah no parece que los emite la mezcla bueno ahora yo voy a escribir vamos las palabras y en esas palabras van a copiarlas unas más bien unas letras ustedes van a completar las palabras cambiamos vamos a hacer un ejercicio que es bien fácil y solamente el grupo de preescolar 3 que es el más inteligente lo va a poder hacer vamos a borrar y vamos a poner como título lo van copiando ahorita de acá vamos a poner como título completa las palabras con play ya ven que estoy jugando aquí play completa las palabras con y ustedes van a buscar a ver cuál es la que queda corresponde a cada palabra podemos utilizar esta la van a hacer con azul las que vamos a buscar completar las que podemos utilizar ok blu 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 y blu punto bueno vamos a poner el punto con rojo cualquiera de estas letras que está sílabas que están en azul son las que podemos utilizar vamos a poner un ejemplo terminan de copiar voy a dejar un tiempo para que copie y luego ya me pone la tensión un ejemplo sin perdonan de copiar ya se me van diciendo cuando vayan terminando y cuando ya vean unos 10 que ya terminaron empezamos a trabajar muy bien José Matías Diana muy bien muy bien muy bien Regi, Alexis, Sofie Rubio muy bien Yamilet listo, un poquito más muy bien Sasha, Perla muy bien Ruben muy bien Ania, Romy muy bien Madeline muy bien ok ahora dejamos de escribir no se pongan a escribir dejamos el lápiz ahí en la mesa y vamos a empezar con escribir la palabra vamos a poner esta un ejemplo es un ejemplo ustedes lo vamos a ver es ahora escribimos una con su color azul dejamos 3 cuadritos todas van a ser de 3 cuadritos todas de 3 cuadritos ok y aquí ponemos ya si yo pongo si yo quisiera escribir con esta pues no existe una palabra que diga es me faltaría una vocal ok y aquí faltaría una vocal que vamos a ponerle para que se les facilite la sin vocal pero vamos a ponerla con vocal entonces va es ple ya no es bre ya tampoco es ble ya tampoco estre ya esta yo creo que si muy bien entonces ponemos la T y la R ya para que diga estrella ok esta línea la van a hacer de 3 cuadritos 2 cuadritos lo dejan libre y el de otro yo voy a poner la vocal que sigue ok ahora yo voy a escribir ya empezamos a hacer una lista ya copiaron lo de arriba ya voy a empezar a borrar ya copiaron también el ejemplo para hacer varias palabras ya copiaron esto acuérdense que vamos a buscar vamos a corregir esta 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 según la que corresponda vamos a ver otro ejemplo abajo para los que no han terminado ahora empezamos con 3 cuadritos ponemos aquí la U y aquí va la SA ahora empezamos TRUSA pero aquí no puede ser TRUSA que es el calzoncillo de los hombres porque va con Z entonces TRUSA no BLUSA BRUSA y PLUSA si yo digo PLUSA ¿qué es PLUSA? no sabemos qué es PLUSA BRUSA no existe en la palabra BRUSA BRUSA entonces ponemos BLUSA BRUSA BRUSA TRUSA va con S pero vamos a poner TRUSA ok seguimos otra abajo de las de las nuevas que aprendimos hoy ponemos 3 cuadritos la línea azul y ponemos la U MA ahora TRUMA no, no sabemos qué es TRUMA BLUMA tampoco BRUMA podría ser BRUMA pero tiene que ser palabras que ustedes conozcan más y aquí es PLUMA PLUMA ok si ya se les terminó el espacio lo hacen a un lado si no se les terminó continúan abajo a mí ya yo si lo escribo aquí ya no va a quedar va a quedar muy encimado recuerden que me han estado mandando tareas donde ya no tienen espacio y están escribiendo hasta abajo hasta abajo hasta abajo no respeten el margen que tiene la hoja ni tampoco se salgan del margen yo no estoy escribiendo después de acá ustedes tienen que respetar el margen ok mi margen en mi cuadro podría ser a lo mejor este la orilla lo gris yo no estoy escribiendo ahí yo estoy respetando mi espacio ok ahora vamos a escribir otra vamos a escribir ahora a ver tres líneas una dos tres escribimos la vocal u en el tercer cuadrito y luego ja vean como se escribe esta letra no la vayan a hacer hasta acá arriba va en el mismo renglón de las vocales decimos truja no bruja no bruja podría vamos a ver si la otra nos también dice bruja no entonces la que va aquí es bruja bruja ok yamilet tú no tienes por qué estar contestando yamilet estamos haciendo el dibujo yo no pedí respuestas yo nada más veo yamilet 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 no estoy pidiendo respuestas estoy diciendo que trabajen y que copien aunque ya lo sepan no estamos jugando a las adivinanzas ahora vamos a hacer la última para después de hacer un ejercicio tres renglones la vocal e y la n a ver esa sí quiero que respondan ahora sí pedí que respondieran a ver cuál es la que va aquí a ver tres los primeros tres niños que vayan ahí que escriban muy bien yo muy bien melanie muy bien es este no es que les está andrea andrea regina muy bien jose matías sasha muy bien muy bien rubén victoria muy bien diana perla muy bien ella escribió me imagino que ya la escribieron ok entonces ahora voy a escribir muy bien alexis ángel muy bien alani emily y mariana mariana muy bien vamos a empezar muy bien max vamos a empezar ahora con lo voy a terminar escribir con tren bien de acuerdo ahora voy a borrar ya y cambiamos de página para hacer un ejercicio pero ese ejercicio lo van a hacer de tarea es tarea no es para hacerlo aquí es de tarea ya lleva mucha tarea voy a borrar 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 listo ahora si continuamos con ejercicio le ponemos hasta arriba como título ejercicio 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 ahora la indicación del ejercicio escoge dos puntitos con rojo ahora con vamos a loco nos vamos a poner vamos a utilizar otra palabra en vez de escoge borrar y así ya lo sé pero así jugamos siempre ok yo lo había escrito así me dicen ejercicio completa las palabras ya no es necesario que ponga con que las voy a completar pero puede ser que el tío llegue y diga y con que las van a completar como sabían está mal y dicho entonces vamos a tener los que poner control con azul les van a poner porque llega el tío el papá y no vio la clase y van a decir con que esto no está bien dicho y no van a saber la ok ok vamos a hacer 10 palabras si no les caben aquí continuamos del lado derecho en la otra parte empezamos con la primera tres líneas escribimos a la z y la vocal a vayan copiando ahora sí ahora aquí empezamos con letra tres cuadritos y la vocal e aquí ese es un mes del año jóvenes no estoy hablando porque si no los veo y van a saber cuál es entonces mejor así me quedo calladita continuamos acá vamos a hacer cinco nada más porque ya vi que tienen mucha mucha tarea y falta otra que les voy a dejar ya son las cinco una dos tres cuatro cinco la boca más más que más que más que a qué se refiere con más que a qué se refieren de rubén me dicen me dicen por favor a qué se refieren con más no ane 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 lista muy bien ven copiando muy bien aquí recuerden que son tres cuadritos tres cuadritos tres tres y tres y en el último voy a escribir la boca en el tercero ok que le gustó la tarea muy bien ya la próxima semana vamos a estar trabajando también en el libro de CEP entonces vamos a ir trabajando más rápido un poquito más rápido para abarcar todo lo que tengamos que abarcar muy bien ya estamos listos ok ya esto es de tarea de acuerdo vamos a repetir otra vez toda la tarea primer tarea es del libro de juguemos a leer editorial trilla Rosario Ahumada vamos a copiar a remarcar esta letra ahorita veo lo de la página 57 entonces vamos a hacer esta letra la vamos a remarcar y ya quedamos que las tres últimas una dos y tres que son mayúsculas van con rojo ok después de remarcar voy a leer sin mínimo cinco veces pueden ser seis siete ocho nueve diez recuerden que entre más lean van a aprender a leer más rápido y más fluido ok ahora también tenemos la plana de pluple pli plopla mayúscula y la de pluple pli plopla minúscula hasta ahí son ya cuatro tareas leer remarcar mayúscula y minúscula este es otra tarea son cinco tareas y la última que les voy a pedir va a ser la copia de la página 57 ok otra vez repito pongan atención dejen de escribir ahorita les voy a dar un tiempo más para que copien si les hizo falta pongan atención tarea número uno remarcar las letras cinco veces cada una ok las que están mayúsculas que son esas tres van con rojo después van a ser a leer cinco o seis veces más siete ocho las que quieran ya hicimos esta y esta y escribimos aquí playa esta es más ok todo esto es del libro esta remarcar leer hacer el dibujo de la playa la plana de mayúscula mayúscula la minúscula la copia de la página cincuenta y siete y este ejercicio de acuerdo y el dibujo ok el dibujo muy bien el dibujo de la playa ahí está alguna otra cosa ahora sí dudas que tengan me voy a quitar tanto para que los que no han terminado de copiar terminen de copiar dudas que tengan no remarcar dibujo y ejercicio alguna duda no ninguna jóvenes tienen mucha tarea pero yo sé que lo van a poder hacer y lo van a hacer muy bien porque son niños de preescolar tres y en esos niños de preescolar tres saben trabajar muy bien y lo saben hacer muy bien todo esto que estamos haciendo lo estábamos haciendo no en clase entonces se va a hacer el dibujo de la playa sí sí se va a hacer el dibujo de la playa ok ok si lo pueden hacer remarcar es rápido lo hacen en cinco minutos yo lo sé que lo han hecho después yo haría la la del dibujo en ese orden yo lo haría remarcaría para ir repitiendo haría el dibujo luego haría la plana de pluple pli plopla mayúscula y luego la minúscula enseguida haría el ejercicio y después la copia hasta el último yo dejaría la copia todo eso lo pueden hacer la tarea de hoy es para hacerla cuando mucho mucho tiempo mucho tiempo así que digan ya me cansé y me voy a tomar agua y regreso sería una hora pero la tarea está programada para media hora ok Saily le mando muchos besitos ok yo también Saily te quiero mucho gracias Saily ok jóvenes si no tienen alguna duda ya veo que no tienen ninguna duda los dejo para que se pongan a hacer su tarea son cuarto para la una yo creo que cuando mucho a las dos ya terminaron la tarea ok papi va a haber información por la página de Facebook al rato entonces para que estén atentos por favor y dicha primera palabra de la tarea es plaza o traza plaza plaza es la primera alguna otra duda recuerden que ahorita estoy trabajando con palabras que están en el libro para que ellos vayan analizando después ya los voy a hacer razonar más más adelante les voy a dar palabras que ellos mismos tienen que ir razonando a ver qué significa qué es entonces vamos a ir con tiempo despacito ok adiós tíche saludos ya mi lady fernando adiós nos vemos mañana muchas gracias los quiero mucho los quiero mucho muchísimas gracias nos vemos mañana nos vemos mañana se bonita su tarea la voy a estar revisando por si quiere en cuanto me la manden por si tengo que repetir la tienen que repetir la vayan haciendo muchas gracias Melanie yo también te quiero mucho bye se portan bien nos vemos bien adiós los quiero mucho no se